Pero quiero irme a la etapa de ámbito financiero con un pequeño recuadrito en color amarillo que habla de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Comienza con comillas el recuadro. Le conté recién al presidente Macri una anécdota de mi paso por el servicio militar. Un sargento nos ordenó cargar al soldado que teníamos al lado y correr. Yo pude dar solo un par de pasos. El otro soldado no pudo levantar a su compañero más gordo y cayó. El del final de la fila era musculoso, cargó a un flaquito y pudo ganar la carrera. Y le expliqué a Macri, el tipo de abajo es el sector privado, el de arriba es el Estado. El gordo y el flaco. Sí, el de arriba es gordo, nada funciona, dice Netanyahu. Le recomendé hacer como nosotros en 2002, bajar el gasto público, recortar impuestos y frenar todo tipo de barrera al comercio. El libre comercio salvó la economía de Israel, dijo Netanyahu. Netanyahu, obviamente de una postura ideológica de derecha que ha sido criticada, verdaderamente no es lo que piensa el 100% del pueblo israelí, como no ocurre en ningún otro país del mundo donde la gente no tiene por qué tener unanimidad de criterio. Pero lo que dice Netanyahu, y más allá del caso israelí, política interna de la cual uno conoce muy poco y por ahí no vale la pena meterse, esta es la receta, esta es la fórmula que han tomado la mayor parte de los países del mundo. Ser abiertos, quitarle trabas al sector privado, ayudar antes que trabar, darle posibilidades, generar progreso educativo, impulsar la movilidad social ascendente, bueno, cosas que la Argentina tenía dentro de su ADN durante muchísimos años y que después ha ido perdiendo. Por supuesto que esta receta, como dice la tapa de ámbito, se puede catalogar como una receta liberal, claro, la Argentina se hizo así con Alberti, con Sarmiento. Esto ha cambiado a través del tiempo, por supuesto que también ya no hay más trogloditas en el mundo, pero tampoco hay trogloditas ni en Australia, ni en Canadá, ni en Nueva Zelanda. Fíjense que estoy obviando los países que son en todo caso el símbolo del capitalismo, no hablo del Reino Unido ni de Estados Unidos, mucho menos de Alemania. Estoy marcando que el mundo fundamentalmente apunta a esto y siendo un poco inteligentes, la República Argentina debería acompañar este proceso, nunca oponerse. Por eso me parece valorable lo que le dice Netanyahu al presidente Macri en relación al peso que tiene que tener el Estado con respecto a las fuerzas de la economía. Y ojalá que la Argentina, en todo caso, pueda mantener durante un tiempo bastante prolongado una línea en este sentido y para esto hay que tener políticas de Estado que, en todo caso, nucleen a la mayor parte de lo que hacen las políticas públicas de un modo coherente y, en todo caso, que también contenga la opinión de los opositores. Bueno, si avanzamos en esa línea, probablemente con el tiempo, y no se hace de la noche a la mañana, nos va a ir bien. ¡Gracias!